...yukakan hay amaru walapuro, walapuro hay su jaktabanda. Sinapa, chamasigo. Kiki masigo ka imatata kikiñi jaktabupika rurashpa pakta tjiho paskangi kikimba ka usay pacha o kunapi. Yuka mandaka kichuahawa, unteima ikuna yachaki ikuna wang puripasikani si unkajali pika. Chai mandaka kutin kai tulpoikausainin nashu, moralismo. Chai kunata si na jaktabupika rurashpa piskatimuskansi nashu. Ama ianga kiti kunaja nashu. Ciudad kunaja puncaja katsi. Ashtonga niukansi jaktakunapas, puncaja katsiunispa. Chai mandaka puripasikan nashu kai pi nyuukansi guipala manda rimaspa. Kai wipala nipang nashu niukansi kai pamba kunapi, kai alpa kunapi, ulpukunapi kauzansi, picha, waranga, picha patza kimsa chunga wata, yalita kai pikausapani. Más de 5.530 años, nosotros como runas, como civilizacion, estamos en estos territorios. Sinaka pang nashu. Chai kanayanga chairaja kanchi niukansi shutikuna, kati shutikuna, apellida nensi shayikuna, kai pi nyuukansi kanchi khani khani, kai pi tira muna kanchi, muyu muna kanchi, waranga, waranga, tira muna kanchi nispa nipang nashu. Kato nipang nashu. Chai kato nipang nashu. Chai kapaipas kai wipala wang makana huikuna pika, polikuska kakapang, sinjichispa runako naman. Chai kapanLife Duaen jak empaksa khani Kali kwa niakikuna, kaiwipala minihon nashu runako kai pi ramikana, kai pi k AVK sh reusableurak'suggani z使wa hain. Di nispa tiedira mashu, chai kank hi kwanakua, kai wipala wachari panaterah uk passedashi, kai k Hausanhanishpa. Kai wipala wachari pan найти kwa kaitra, kощikuna, isk kai kuchi kuna, jina tingirispa kenda, kai manda, kami chek kwa rado konatokon. Si no es muy importante, el cuadrado es 49 cuadrados y la gente puede que se despegue y se despegue. Si no es así, no hay mucha gente. No hay muchas cosas, pero no hay mucha gente que se despegue, no hay más pequeños, no hay más pequeños. ...y si es un poco de ruido, pero en eso... ...si no es un poco de ruido, pero es un poco de ruido... ...y si no es un poco de ruido... pero los niños no están en cuenta con las que están en cuenta con los que están en cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.